Y de Pozo del Molle nos trasladamos unos kilómetros hasta la ciudad de Las Varillas. Tomamos contacto con la realidad de la empresa TVH. Analizamos, como venimos haciendo, lo que dejó el 2016 y viendo la proyección para este año que estamos comenzando a transitar. Sí, la verdad que el año 2016 es un año que lo empezamos con mucha expectativa, con mucho interés, porque realmente al asumir el nuevo gobierno, los cambios que proponían, eso nos alentaba un poquito a seguir con nuestro proyecto y nuestro empuje que permanentemente tenemos. Yo creo que no nos defraudó, porque más allá de los cambios importantes y positivos que hubo para la parte agropecuaria, también la proyección que se ve para el tema nuestro, referido al tema de equipamiento para el mantenimiento de camino. Yo creo que fue un año positivo dentro de todo. Y especialmente se cierra con expectativas de ciertas mejoras, en todo sentido, tanto en el mercado agrícola o ganadero, como también especialmente lo que nos toca a nosotros en la obra pública. Así que cerramos un año con demanda de municipios, comunas, consorcios camineros, divisiones de vialidad, que están haciendo sus inversiones. Y proyectamos un 2017 con una demanda bastante sostenida en todo lo que es el rubro agrícola comercial. Bueno, basado en la relación que tenemos con nuestros concesionarios, nos hemos ido extendiendo en todo el país, hemos ido desarrollando estructuras comerciales que han dado su respuesta ya desde hace un par de años y que se están fortaleciendo. Creemos que vamos a comenzar a cosechar resultados importantes a partir del año que viene también. Así que proyectamos un 2017 con una mejoría por sobre lo que venimos haciendo. Un año donde tenemos que reestructurar el sistema de ventas para llegar a municipios y comunas y consorcios. Un año donde seguimos trabajando permanentemente en proyectos nosotros, pero este año nos alienta un poquito porque creo que las políticas económicas que está tomando el gobierno, como la baja de retenciones y el proyecto de baja de retenciones a futuro, va a mejorar el poder adquisitivo del sector agropecuario. El sector agropecuario permanentemente está renovando equipos, tiene que empezar a trabajar como realmente tiene que ser, como una empresa y eso le va a obligar a equiparse y a tecnificarse cada vez más. Y bueno, nosotros estamos siguiendo esa línea, ¿no? Por un lado la parte agropecuaria que se tiene que seguir tecnificando y por otro lado la parte pública que tiene que brindar la infraestructura necesaria para que la producción pueda salir de los campos. Tanto sea acá en Córdoba, mediante los consorcios camineros, en Santa Fe, en El Chaco, en Buenos Aires, donde realmente la situación de la parte pública deja mucho que desear. Yo creo que ahí donde más estamos apuntando a llegar a cubrir esa expectativa que esté realmente, creemos que es lo que hace falta. Gracias. Gracias. Gracias.